La verdad que nosotros pedimos audiencia con los organismos que consideramos que están en primera línea con respecto a este tema, como es OSEP, como es el Círculo Médico y el Colegio Médico, como para tratar el tema más puntualmente y más directamente con quienes son los actores principales. Una cuestión que para nosotros no es nueva, tenemos una ley provincial que no se respeta, la justicia que no trabaja de oficio y ningún organismo que debería tomar cartas en el asunto no lo ha hecho antes y no lo hace. Hoy la crisis económica desgraciadamente nos golpea a todos muy fuerte y es algo que día a día lo estamos viendo, las quejas de todos los afiliados, tanto activos como pasivos, y tenemos que tomar cartas en el asunto para ver si llegamos a una solución. Ahora se dio un cóctel explosivo contra los afiliados, tiene que ver el aumento de las órdenes, el descuento que le hacen y a su vez pagar este coseguro en los sanatorios. Sí, hoy en día desgraciadamente elevar los pisos salariales, poder conseguir aumentos implica obviamente incremento en lo que es el descuento y al mismo tiempo incremento en lo que es el coseguro. Además, el plus médico. Nosotros consideramos que OSEP es una obra social buena, no podemos de ninguna manera compararnos con una prepaga que lógicamente son sumas exorbitantes y que un empleo no podría pagar una prepaga con los costos que hoy eso incluye, pero tenemos que defender nuestra obra social, pero lo que nos parece exorbitante y fuera del lugar, fuera del marco legal, es el plus que muchos profesionales lo cobran y que debemos hacerle frente de alguna forma. Hay que ver cómo reaccionan las partes involucradas y veremos nosotros como gremio, representantes de los trabajadores, cuáles van a ser las medidas a seguir. Lo llamativo es que no se cumple con la ley. Eso es lo más llamativo, lo más complicado, no hay, la justicia no actúa de oficio, lo vuelvo a repetir, y es un ingreso que la AFIP debe estar más atento. No nos olvidemos de la AFIP, no nos olvidemos que el empleado público vive de la recaudación, el sueldo nuestro no solo es de la coparticipación, sino también de la recaudación y no tenemos que dejar de hablar de evasión impositiva. ¡Suscríbete al canal!